En Ecuador existe la tradición de quema de morigotes. Esta es considerada un juego. En este juego, no hay ganadores. En los últimos años, más de 3.000 personas han sido afectadas. Benemérito Cuerpo de Bomberos presenta Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Se hizo un testimonio a través de una de las víctimas. Hola, soy Giovanni y hoy les voy a mostrar cómo perder la mano en 10 segundos. A ti te puede pasar lo que me pasó a mí hace dos años. Cuando juegas con pirotecnia, tienes mucho que perder. Un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Se crearon tres prótesis de una mano para ser explotadas una tras otra en una toma continua y así demostrar el accidente de la víctima. Como era de esperarse, la campaña generó conversación desde el primer día. El video fue compartido en las principales redes Facebook, Twitter, Instagram. En dos semanas, obtuvo tres millones de alcance. Hizo eco en organismos de derechos humanos, medios locales y del extranjero. Vieron lo relevante del mensaje y lo compartieron, generando 420 mil dólares en Freeprex. Pero lo más importante, salvamos vidas, reduciendo el número de víctimas en un 10% con relación a años anteriores. ¡Gracias! ¡Gracias!